¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien de hoy. Bienvenidos a una nueva carrera, que es Laguna Seca, con el coche... No me acuerdo el nombre, bueno. Pero bueno, es una carrera de iRacing, con el coche Skip Barber, ya me acordé, del año 2000. Vamos a empezar, esta carrera va a ser algo de lo más loco. Bueno, es la segunda carrera que hago, pero bueno, vamos a ver cómo nos va, ¿no? Pasamos bien, perdimos un poco de tiempo con el de adelante, pero bueno, traté de recuperarme. Eso es lo que traté de hacer desde el principio. Bueno, traté al principio, nos fuimos bastante con cuidado, ahí me iba a meter adentro y no pude. Él se me iba a meter, se perdió el carro más bien y no pude recuperarlo. Pero al final lo recuperó un poquito y se recuperó bien. No me chocó, pero bueno, sigue a la derecha ese vato. Pero bueno, al final ya nos alineamos, no hay ningún choque por el momento, al menos aquí en esta línea. No, pero bueno, como ven atrás hay un carro, un coche que me quiere rebasar. Se va por la parte de en medio, de adentro. Y le cierro, le cierro el paso, le cierro el paso, pero igual aquí toma la delantera. Como ven aquí, este, tiene el interior. Tratas de meterme al interior yo un poco. Bueno, lo dejo pasar, se pasa poquito y me pasa otro carro. Lo que pasa es que, este, es la segunda vez que yo tomé ese, esa carretera, ese circuito. Pero bueno, no, no está muy confiado. ¡Ay! Él sabía que yo estaba a la izquierda. Vamos a ver esta cosa otra vez, este accidente. Ahí yo me metí, él sabía que yo estaba a la izquierda porque su ingeniero lo dijo. Igual se me mete. Pero bueno, hay que seguir la carrera. Este, personalmente no pienso que haya sido mi culpa. Vamos a ver después otro incidente que creo que sí fue mi culpa. Aquí estamos, este, otra vez con el carro, un carro, un coche atrás que me trata de rebasar. Iba más rápido que yo, eso sí. Y lo dejé pasar, lo dejé pasar. Porque la verdad, no valía la pena, este, pelearme con él. Porque es, este, me digo, yo me dije, bueno, va más rápido que yo. Hay que dejarlo pasar, a ver si se alcanza el de adelante. Y en lo que están en batalla los de adelante, yo los alcanzo y los arrebaso los dos. O sea, eso es lo que me dije en la cabeza. Y bueno, es más o menos lo que va a pasar. Al final, va a pasar algo bastante curioso. Pero bueno. Coven, este, vamos a ver. Estamos más o menos como un segundo detrás de él. Hay un choque a la izquierda. Pero bueno, esta es la siguiente vuelta. Que prácticamente no pasa nada. Coven se me escapa un poco. Eso prueba que iba más rápido. El coche delante que yo. Bueno, terminamos esta recta. Esta es la siguiente vuelta. Este, miren mi combustible. Yo estaba nervioso toda la carrera checando el combustible. Porque según yo había puesto poco combustible. Pero al final me dio bien. Esta es la otra vuelta, chicos. Este, este, que ya me estaba acercando más a él. Y en esta última vuelta ya, este, ya estaba más cerca, ¿vale? Lo que pasa es que atrás está ese mismo coche. No sé cuándo me, la verdad no sé cuándo lo arrebase. Creo que tuvo un pequeño accidente. Pero no sé, yo estaba alcanzando delante. Bueno, aquí el freno mucho más tarde. Me arrebase. Yo trato de hacerle la envolvente. Y no puedo. La verdad, este, aquí tuve un off track. Eso, eso me pasa. Pero bueno. Aquí está. Yo me quedé atrás de él. Voy a tratar de rebasarlo otra vez. Que no creo que voy a poder. Porque es un... Según yo tiene más experiencia que yo. Y él iba más rápido que yo. O sea que no me quiero arriesgar. Prefiero dejarlo ir. Bueno. Justo después, aquí. Él comete un error. Él comete un error. Este, que le cuesta la carrera. Literalmente. No chocó con nadie. Pero fíjense. Fíjense. Ahí, ahí. Toco el pasto. La tierra. Y se va por afuera. Yo me dije. Uh, aquí me va a pegar. Pero no. Ya vi su dirección. Y no me pegó. Le... 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 Le salvó un poco la carrera. Pero igual perdió bastante posiciones. Yo aquí. Estaba con este coche adelante. Este, estaba batallando. Porque ya eran las últimas carreras. Ya no me quedaban mucho de combustible. Seguía batallando yo con él. Eh, a ver si le recortaba un poco de tiempo. Eh... A ver cuánto le recortaba. Pero bueno. Aquí ya estoy atrás de él. Estoy justo atrás. Estoy batallando con él. Porque la verdad. Esta... Esta... Esta parte final. Yo iba al máximo. La verdad. Eh... Yo trataba de... 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 De alcanzarlo. Pero bueno. Al mismo tiempo. El coche de atrás. Eh... El que casi... Se le va la pata. Y jode la carrera. Eh... Ya me alcanzó otra vez. Eso prueba que... Que final... Finalmente es más rápido que yo. Este... Y que él... Y bueno. Entonces lo voy a dejar pasar chicos. O no. Lo dejo o no. No sé qué voy a hacer. Pero bueno. Entonces él está atrás. Este... Yo me voy por la derecha. Tres... No. Por la izquierda. Y bueno. Él... Aquí. ¿Qué pasa aquí? Aquí hice lo mismo. ¿No? Hice... Hice la misma... El mismo movimiento. La otra vez. Eh... Pero él sí. Él tuvo más atención. ¿No? Aquí. Me dejó pasar. Bueno. Lo dejo pasar. No. No lo dejé pasar chicos. No me acuerdo qué pasó en esa carrera. Eh... No lo dejó pasar. Aquí yo me quedo adelante. Quiero esta posición. La defiendo. A... A todo dar. Pero bueno. Aquí. Este... Es... La última vuelta. Eh... One lap to go. La última vuelta. Y... Bueno. Vamos a ver cómo nos van en esta última vuelta. ¿No? Eh... Personalmente yo... Yo... Yo hice una buena carrera personalmente como les dije. Y eh... Y bueno. Entonces aquí el... El carro atrás se me va a la izquierda como ven. Le trato de hacer la envolvente como la otra vez se lo hice. Y... 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 No lo toqué. No lo toqué. Según yo no lo toqué. Pero... Al mismo tiempo no tenía espacio. Eh... Fue mi culpa. Eso sí fue mi culpa. No sé por qué lo hice. Pero bueno. Esta ya fue la parte final. De la carrera. Eh... Esto fue lo que pasó. Yo me quedé en quinto. El... El cuarto. Le quería... Aquí quería ver si podía... Arribasarlo en las últimas vueltas. No pude. Eh... Pero bueno. Entonces este... Aquí... Uh... Llegamos al límite él y yo. Por casi nada. Pero bueno. Entonces sí me alcanzó el combustible. Que es lo que me temía. Y bueno. Una vez este... Que se haya acabado esto. Eh... Espérense... Espérense a... A más carreras como esta. Eh... Espero que les haya gustado esta carrera. Ya saben que mi nombre es Alcon Blanco. Eh... Si alguien se quiere meter a Air Racing. Yo les paso mi correo. Nomás díganme. Yo les paso mi correo. Y es una ayudita. Muchas gracias. Espérense a más carreras como esta. Y hasta aquí. Mi nombre es Alcon Blanco. Y nos vemos a la próxima.